Ya decía yo que escuchaba charla. ¿Cómo andas, Matías? Muy bien. Dándole la tabarra a mi abuelo. Bueno, yo marcho. Que me gustaría pasar a ver a mi compadre Isaac. Le dejo buenas manos. Y vosotros también marchad para adentro. No necesito quedarme en manos de nadie. Sé cuidarme solo. No proteste, hombre. Disfrutamos de su compañía y esperamos que usted también de la nuestra. Pues os diré lo mismo que a Matías. Prefiero estar a solas. Don Raimundo, no pretendemos importunarle. Solo queremos pasar un rato con usted. Así es. Se hace muy difícil de ver. Se lo decía justamente esta tarde a Julieta. Cada vez que vengo a visitarle, no se encuentra. Sí. ¿Dónde se mete? Hasta pareciera que no durmiera en la casona. Acabaremos. ¿Qué pretendéis? ¿Interrogarme? Nada más lejos. Respetamos su intimidad por encima de todo, pero... Pero me pedís que rinda cuentas. Os metéis donde nadie os llama. ¿A eso llamáis respeto? Por favor, dejadme en paz. Dejadme en paz. De una maldita vez. 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 Gracias por ver el video.